La principal labor de la Cruz Roja Nicaragüense estuvo enfocada en la evacuación y atención de ciudadanos en albergues de la zona afectada por el huracán Iota, explica Auner García, director de la institución. Los datos que hasta el momento estamos manejando siguen siendo en Bilbo y verdad tener la habilitación de 60 albergues, 1.677 familias, 11.000 evacuados, en Guapán 13 albergues, 7.927 evacuados, en Prensapolca la habilitación de 5 albergues y 133 familias y 507 personas evacuadas. Es importante resaltar que estamos dando seguimiento ahora que se ha degradado la tormenta tropical Iota, pero sin embargo mantenemos la alerta en Ciuna, San Juan de Bocay, Bubulí de Ginoteca, con todas nuestras redes filiales y nuestros voluntarios. También es importante mencionar que estamos en estos momentos en el sector de Rivas, como saben la situación de Rivas es bastante compleja en este momento, muchas casas abnegadas en Potosí, el desborde del río Ochomobo. Estamos con 14 voluntarios ahorita apoyando las evacuaciones de las familias en el sector de Rivas, en Ochomobo particularmente, con 3 ambulancias. Estamos disponiendo a nivel nacional y alertando a todos, nuestras redes voluntarios, nuestras redes filiales, y hacemos siempre el llamado a mantener la calma, hacemos siempre el llamado a ser prudentes, a no cruzar los ríos, no cruzar cauces. Hasta este momento, nuestros informes, no tenemos pérdidas que lamentar, ¿verdad? Relató las afectaciones que sufrió su filial y bodegas de suministros en la zona de Bilgui. A la vez, recomendó a la ciudadanía evitar riesgos en este contexto lluvioso. Aún siguen las precipitaciones de lluvia, ya no con las intensidades de viento de cuando entró ayer a las 7 de la noche y en la noche, sin embargo, estamos esperando que baje un poco para poder desplazarnos a todas las zonas de los diferentes lugares y comunidades para hacer lo que llamamos EDAN, que son las evaluaciones de daños y necesidades, conjuntamente con las autoridades, ¿verdad? Los Comofred y las autoridades de la alcaldía. Pero sí, hay muchos árboles nuevamente caídos, hay muchas casas que fueron destruidas. Como sabemos, anoche, el colapso también de la improvisación del hospital regional de Bilgui en el sector de Inatec, y tuvimos que colaborar en trasladar a todos los pacientes y las personas del hospital a las instalaciones del gobierno regional, donde se ha instalado ahí el hospital provisional de la región de Bilgui. En el caso nuestro, nuevamente nuestra filial fue azotada, dañando las pruebas regionales de las burros en Bilgui y algunas oficinas del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia de Bilgui. Sin embargo, esto no nos ha impedido seguir alerta con nuestro voluntario y el equipo enviado de Managua para seguir respondiendo y apoyando a las familias nicaragüenses de la zona Caribe Norte. Es importante estar atento y al llamado de las autoridades de los Comofred, de las instituciones de primera respuesta, de las instituciones que estamos de cara a poder colaborar y brindar la atención de evacuación, hacer el llamado a las familias a que hagan uso de este llamado que estamos brindando a las diferentes instituciones, cuidar a los niños, a las niñas, a las familias, a los adultos mayores, a las embarazadas, a los grupos vulnerables. Marcos Medina, Noticias 12.